¡Hola! Muy buenas, soy Alex Kuh y este es un pequeño vídeo dedicado a todos los suscriptores de James Sandsault, The Art of Magic, pues que me han dicho que hago una pequeña aparición y eso le dedique a todos ellos, así que yo tomo nota y voy a hacer exactamente lo que me han pedido. ¡Fijaos! Pues la maya para mí es mi forma de vida, yo sería incapaz de vivir sin la magia, me como hace ya muchísimos, muchísimos años, no la he abandonado, ha sido como un imán para mí y bueno, hasta tal punto que la he hecho mi profesión y me ha aportado una serie de valores increíbles, he conocido a gente estupenda y al final pues me estoy dedicando lo que más me gusta y lo único que le puedo dar es gracias, gracias a la vida pues por haberme enseñado la magia, la magia de la vida. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!